Ha funcionado. No puedo creerlo. Tenemos el Ragnarok de nuestro lado. El plan de Surtur ha funcionado. Lo de las Valtirias fue un pequeño contratiempo. Pero seguro que ahora Odín está preocupado. Sabe que vamos a por él. Piénsalo. Vamos a aparecer en Asgard y va a llegar el Ragnarok a destruirlo todo. Odín no podrá hacer nada. Ganaremos. Groa tenía razón. Escúchame. Groa no predijo lo que íbamos a tener que sacrificar a cambio. Tal vez solo pudiera haber cosas grandes. Ya, pero es que voy a morir. Esto va a funcionar, ¿no? No es preciso. ¿La tenemos que dar toda la pateada hasta deshacer el camino armado? No jodas. Voy a dejar la pera aquí total. La fuerza del Ragnarok crece. ¡Eh! Ojo a ese acantilado. El terremoto habrá sacudido esto lo bastante para crear una cornisa. ¡Dale el tiempo! ¡La fuerza de Odín! ¡Intentan acabar lo que empezaron sus Valkirias! ¡Tienes Vyfrost encima! ¡Mucho cuidado! Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Auskaj! Ehhh, que majo ¿no? ¡Ven aquí, guapetón! ¡Ven aquí, guapetón! ¡Ah! Apañado La rata toscor, mira que he dicho que era una mierda, pero es la vida A ver, siempre que vaya con Atreus, si no voy con Atreus es una pu... no También te digo, es que es una pieza de Atreus, ¿sabes? Cuando esté solo, no me voy a acostumbrar Un par Así es Y la criatura no garantiza nuestra victoria Hombre, los gigantes, los titanes, ¿no? Diría que sí, ¿verdad? Aunque luego nos traicionan, pero... yo diría que sí Tuvimos algo parecido Otro terremoto Si siguen produciéndose, todo esto va a venirse abajo De vida va muy bien Vale, otro boss Más en feriar En feriar En feriar, a la izquierda ¡Aj! 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 ¿Quién es, va ahí por hasta encima? ¡Mucho cuidado! Wow, 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 que ha pasado ahí Que ha pasado ahí en un momento Sin eso estoy, pero joder La verdad es que no ¿Te has pensado que va a venir una segunda oleada o algo? PISOTOR, PISOTOR ¿Por qué tiembla el mundo? ¿Es Kratos que está pisoteando? Estupendo Le echo por wireless No te levantes Gracias, Atreus Si no me lo llega usted a decir Vale, y como ¿Y como pasamos este trago? Ah Un saltito de esto Yo que sé, pensaba iba a ser más complicado o algo En plan de Tengo que ir por aquí, por allí, por allí Estás muy callado Bueno Siempre estás callado Pero Esto parece diferente Esperaba que mis días de batallar hubieran terminado Esperaba No tener que ver a mi hijo ir a la guerra Las flechas sello atraviesan su escudo Esto es como Heindal, no me jodas Di que sí No El saqueador No deja de curarlo El saqueador ¿Tú crees el que le está curando? Cambia de arma ¿Qué no está curando? Pero ¿Quién no está curando? ¿El de arriba? Lo que yo buscaba No buscaba nada Yo empecé a reventar y ya está No sé cómo va a dar una partida a Atreos por la mitad Tenemos que irnos antes de que aparezca algo Cuando quieras La puerta está por esta grieta en las rocas Ah, pues nos vamos Venga Voy a irme a un cuerpo desde el principio Si tú lo dices niño Si realmente lo crees No sé Hermano ¿Dónde? Pero 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 que falta respeto Si está Que Au O sea es que ¿Qué no hombre? Podría ser la última oportunidad Padre ¿Hay algún cabo suelto que quieras cerrar? Si Tenemos El santoría del fico Tenemos la víctima de la guerra Que le den por culo Las hojas Los ojos de Odín El crisol Por culo Ahora Vamos al templo Venga Si La más cercana es esta Podemos ir aquí Allí Digo No Tira para adelante Como lo de Alicante Coño Bueno Pues ya está aquí El principio Del fin El fin de Odín Y después de eso Un nuevo comienzo Para los demás Atreus Lo sé Estoy deseando ver A todos los reinos Encontrándose aquí Elfos Enanos El propio Gen Estás muy seguro Lo harán Después de todo Lo que han pasado No tienen alternativa ¿Verdad? ¿Hay algo que quieras hacer En Midgard Ahora Que tenemos tiempo? No Freya y los demás Aún están con los preparativos Para el ataque Así que hay tiempo Si tienes Ya estamos aquí Ya está Tuvimos nuestro momento De gloria Y ahora Ya está Ya tuvimos bastante Comisiones secundarias La verdad ¿Quieres algo de tiempo? No quiero Gracias Gracias Creo que ayer También te digo Que el tema De Vanahe Me ha hecho Mucho Me ha hecho Mucho daño Los lobos Estarán aquí Ah, pues sí Están ahí Qué majo Los perretes Venga Vámonos Padre ¿Cómo era El entrenamiento Espartano? Despiadado ¿Por eso No quisiste Adiestrarme así? Pensabas Que no estaría A la altura No creía Que hubiese Tenido que hacerlo Gracias Ah, no Coño Ya sé Dónde es Creo No siento por nadie Coño De hecho Aquí ya hicimos Muchas Ya hicimos Muchas historias Aquí de Midgard Que completamos Bastante De hecho Vamos al mapa O sea 88% Hallazgos Bueno Saber Falta uno Un cofre legendario Pero Por decir así Todo Más o menos Lo teníamos Y paso De antama Tras Berserkes Y eso Eso Que ya que lo haga El futuro Kratos A mí Déjame A mí Déjame Historias Los ejércitos Estarán listos En sus respectivos Reinos Esperando a que Usemos el Yalalhor Supongo que Esperaba ver Algunos Habrán Muchos Cuando se Abran Todas las Torres De los Reinos A la vez Muchacho Odín No sabe Lo que le Espera No Odín Ha tenido Muchas vidas Para prepararse Ante esto Pese a los Engaños De Groa O yo La verdad Como No lo No lo subestimes Gran discurso Hermano Muy alentador Vaya Las valquirias Parecen distintas Bienvenidos Hildys Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué sería el Ragnarok Sin Ragnarok? ¿Quién más se nos ha unido? Veo a las valquirias Es aún mejor Han renacido Gracias a una gran cantidad De magia vanil Son corpóreas y puras Ahora son doncellas escudejas Bien ¿Y tu hermano? Has sobrevivido Los elfos han acordado Una tregua para unirse Contra Asgard Lo que nos da ventaja Por aire Y con el ejército De Fel en vanguardia Y Sinri ¿Van a luchar los enanos? No tenemos noticias suyas Pero aún hay tiempo Y creo que tenemos Lo que necesitamos Para despejarle El camino A la bestia del Ragnarok Bueno Si lo pones así ¿Para qué preocuparse? Me parece muy raro Sí Me alegro de verte tan Viva Bueno Mi reina Las doncellas escuderas Estarán divididas Entre las fuerzas Que atacarán Desde Alphine Halheim Y Midgar Estamos listas Kratos Atreus Mimir Disculpadme Por favor Vale Pues buenas noches Freya Has determinado Cómo saldremos Si las torres Son la entrada Contamos con que sean La salida Y si no es así Entonces todos Conocíamos los riesgos A nuestro plan Solo le falta una cosa Un líder Hasta luego Tienes una demanda Justificada Y el respeto De tus tropas Además Ya te has enfrentado A este enemigo Logré frenar Sus fuerzas invasoras Esta vez Invadimos nosotros Se trata de un asedio En su territorio Quiero a nuestro general Más experto En el campo de batalla Me dan igual Los honores Las profecías Y los campeones Solo necesito Que ganemos Freya Sé lo que estoy pidiendo Tú El último ejército Que comandé a cabo muerto Tú misma Yo solo te lo digo Tu tienda está a la derecha Atreus La tuya está a la izquierda ¿La mía? Un joven guerrero Necesita espacio ¿No te parece? Sí Caray Gracias Piensa en lo que hemos hablado Comunícame tu decisión Por la mañana ¿Cuál de estas Cochambrosas? Esta Esta mierda Para mí Joder Abrime la puerta Ven Siéntate con nosotros ¿He perdido algo? Me estaba cortando Lo de cuando decidí que fingiera ser una dama Era Vale ¿Y entonces? Va Paso Ah claro Espérate la cabeza ¿Podría hablar un momento con Mimir? No sé lo que traerá el mañana Pero Si esta es nuestra última noche Quiero pasarla sintiendo algo que no sea odio ¿Me contarías una última historieta? Nada me gustaría más Salvo quizá un baile Aunque mis pies no son lo que eran Ala Un poco rara esta relación Pero Yo no cuento historietas Todas tus historias son historietas No discutiré contigo Antes he hecho una Una pregunta El martillo de Thor Es igual que el Que el hacha Coño sé Está hecho por Ah no, calla Que Freya no era una gigante Pero a lo mejor se hizo un enano No sé ¿Le voy a dar a Freya o era de Kratos? No me acuerdo ya ¿Puedo dormir hoy aquí? Venga Pequeñín ¿Qué armadura es esa? Niño Esa es la armadura que te he dado ¿Eh? A ver Te he traído aunque sea el cojín Bueno, yo que sé Debes serenar tu mente Debes serenar tu mente No puedo Deja que te cuente una historia Si me duermo ¿Me la contarás otra vez mañana? Desde luego Ahora Cierra los ojos Vea y fue como Ante a tu hermana Y te cuento toda la historia De otro juego Había una vez un viejo Que cortaba leña Para su aldea Y que cada tarde Cargaba los troncos en su espalda Y los entregaba por el pueblo Tanjiro eres tú Pero los troncos eran pesados Y con el tiempo Él se debilitó Y un día Dejó caer la madera Porque ya no podía soportar el peso Entonces Llamó a la muerte Para que se lo llevara Y cuando Llegó a la muerte Él Joder Que hijo de puta Se ha quedado con cara de Yo quería Joder Yo creo que es más bien Que sabe que va a morir Y no quiere dejar A su hijo solo Yo creo que va a morir Rey era la única Que entendía Mi gran sentido Del humor Era una mujer Estupenda A pesar de su Busca en hombres Claro Era una Mujer muy asmedia Quería proteger A la gente Estuvo aquí Vio cada paso Que dábamos Antes de que lo diéramos Como si estuviera Siempre con nosotros Cuidándonos Guiándonos ¿Te molesta Mi petición? La muerte Es una parte De la vida Mi amor Solo quiero Estar preparada Cuando llegue Mi hora A lo de las manos Cuando tocaba Que grato Es el árbol Los mortales Debemos hacer Estas cosas Estoy contenta Por compartirlo Me gustaría saber Cómo se encontraron Estos Yo quiero un vídeo O un DLC O algo De cómo se encontraron Estos Y cómo Le cuenta Kratos Toda su historia La verdad Estás callado No tengo nada Que decir Pues di algo Igualmente Me gusta oír tu voz Una vida funeraria No es lo que habría escogido Nosotros enterramos A nuestros seres Queridos ¿Me dejarías Encerrada bajo tierra Toda la eternidad? Así te tendría Cerca de mí Qué conmovedor Mi cadáver putrefacto Te haría mucha compañía Tú mismo quisiste Ser el dueño De tu vida una vez No es así Eso fue diferente Las circunstancias Sí El propósito No ¿Has oído eso? Freya Freya Perdón Uy la que me había liado Ya Eh Faye ¿Has oído eso? Te preparas Para un lejano futuro Tenemos mucho tiempo Por delante Deseo un futuro Mejor Que existirá Sin que esté yo Cuando llegue ese día Para ti Y para nuestro hijo Siempre caminaremos juntos Kratos Siempre serás parte de mí Y yo siempre seré parte de ti Y cuando tú te vayas Esa parte de mí Morirá Faye Sentiré tanto tu ausencia La culminación del amor Es el sufrimiento Y aún así amamos A pesar de lo inevitable Abrimos nuestro corazón Cuando se apague la pira Quiero que recojas mis cenizas Y las disperses desde la cima más alta de los reinos Quiero que hagas eso Por mí Que se besen Que se besen Es haber amado Con plenitud Abre tu corazón Al mundo Igual que me lo has abierto a mí Y encontrarás Cientos de razones De seguir viviendo en él También tengo una sensación muy rara Con Kratos Y es que Kratos está súper 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 Detallado Y Faye estaba bien Está guay Se ve muy bien Pero no tiene el nivel Hasta tal punto de Kratos De detalle Porque Kratos tiene hasta las texturas De la cara ¿Sabes? No sabría decirte No toques Que está durmiendo No le toques Que está durmiendo ¿Qué está ocurriendo? Pues Laura Uy Nos vemos fuera Padre Señor Digo Porque llama Señor Porque ahora es comandante Hay la pose de las espadas Que chula Deseábamos acompañarte al combate Una vez más Mi reina Y yo Pero no siendo la reina Como hermanas ¿Estás listo? Sí Seré vuestro general Será un gran honor Luchar a tu lado General Sí, hermano Como siempre a tu lado Bueno Dinos tus órdenes Hacia el templo Vale, pero antes Quiero pasar un momento Por Por la herrería Dime que están Los enanos aquí Para la herrería Bueno, segunda Que no es una misión secundaria Por favor Vale Mejoramos la llama Nivel 7 Perfecto Las espadas del caos A nivel 6 Estos sí son Unas buenas armas Y la lanza Nivel 7 A su lado La lanza De Odín Parecerá un palillo Vale Escudos Tal Armas Guarda hombros Del rompedestinos Tras regresar De la ira Se obtiene una breve Potenciación de fuerza Takata Nah Lo siento Pucho Pero yo me quedo Con mi super Duper Lágrimas de cuervo Que creo que le viene Geniper Vamos Aumenta el ritmo Al que se obtiene la ira Que está bien Pero que pierdo Demasiada Historia Mejor como estoy A ver La puedo fabricar No me cuesta nada Interpreto Esa armadura Pide un poco De sangre Entonces No la puedo mejorar Así que me quedo Con mala de cuerpo Ya toma por culo Vamos General Señor General General Señor Eh Tío Digo Jejeje 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 Hvala El Dijejejeje Gracias.